Aquí es donde se junta la banda que llega de otros países. Pues bien, amigos, el puente donde robaban es aquí. Primero vamos a ver si hay gente abajo en el puente, amigos. Lo que hacen es aventarte de la bici. La verga, así está. Si da miedo, la neta, ¿eh? Pues ni modo, hay que darle chingue su madre. Como vieron en el título del video, el día de hoy vamos a salir a probar estas luces superpoderosas a la calle. Ya casi es de noche, así que se va a prestar bastante bien para checar todo el potencial que tienen estas luces. También quédense a ver el video completo, amigos, porque va a haber un sorteo bastante chido. Así que vamos a darle. Pues bien, amigos, vamos a iniciar con la instalación de esta luz que es la MJ902S. Es un modelo de 3000 Luminance que nos enviaron. Como pueden ver, aquí viene la lámpara, el clip para ponerlo en el manubrio y obviamente la batería. Por acá tenemos la caja con los accesorios. Y por aquí podemos encontrar cables y algunos straps extra para diferentes medidas del manubrio. Por acá tenemos otra conexión. Y la forma de, obviamente, sacar estas luces desde la parte de abajo. Quitamos el cable, quitamos la batería y lo que vamos a hacer ahora es medir las piezas para ver en qué parte de nuestra bicicleta quedaría mejor. En mi caso, yo estoy haciendo aquí algunas pruebas con los straps, ya que no estoy muy seguro si debería ir en la barra, en el top tube o en la barra de abajo. Aquí hacemos el clip. Listo. Vamos a colocarlo en el manubrio. Como les dije, hay algunos straps ahí. Depende el grosor de tu manubrio. Y bueno, para mí, con el strap que viene por defecto me quedó bastante bien. Vamos aquí a darle el ajuste con las llaves Allen. Y como les digo, acá hay unos straps extra en caso de que se te rompa o lo llegues a perder. Y pues nada, banda, yo sigo haciendo pruebas aquí en el cuadro viendo cuál es la distancia adecuada. Vamos a hacer ahorita la conexión directa con la batería. Listo, amigos. Tienen que esperar cada clip. Chequen aquí también la conexión viene muy bien protegida contra el agua. Básicamente es impermeable. Y bueno, pues así quedó, amigos, la instalación de mi luz, como pueden ver. Se ve bastante badass. El tamaño es realmente pequeño. El cable sí me sobró algo de cable extra, la neta. Pero pues ahí con un strap también se puede arreglar ese tema. Bienvenidos, banda, a un nuevo video. Como pueden ver, ya se hizo de noche. Y esta rodada está patrocinada por mis amigos de The Magic Shine. Es una buena noche para pedalear. Estamos como a 15 grados. Estoy haciendo un poco de fresco, pero... Todo bien, amigos. La neta, ya llevaba una semana con gripe. Y bueno, ya tenía ganas de salir a pedalear, la verdad. Esto que están viendo ahorita es la lámpara de The Magic Shine, pero... Aún no están viendo todo el potencial, amigos. Esta lámpara tiene un poder increíble. Es increíble. Yo creo, sin temor a equivocarme, que es la lámpara más potente que he utilizado, amigos. Y ahorita van a ver por qué. Pues bien, para esto vamos a buscar algunas calles oscuras. Y de este lado de la ciudad hay varias. Así que... También de este lado de la ciudad, pues... Es un barrio... Pues caliente. Muy caliente, amigos. Acá siempre, de este lado, hay muchas broncas. Y bueno... Pero por desgracia, es el único lugar... Menos iluminado. O sea, igual tiene sentido, ¿no? Ah, está rico el clima. Ojalá todas las noches fueran así de frescas. Tenemos que aprovechar el invierno. Al parecer... Cada vez hará menos frío y cada vez aumentará el calor. Según algunos científicos. Y bueno... ¿Qué se le va a hacer, amigos? Hay que disfrutar los días fríos. Próximamente se volverán un lujo. Así que... Y bueno, amigos. Estamos aquí cerca de la zona industrial de Guadalajara. Pues para ponernos en contexto... Esta zona son... Pues la mayoría fábricas. Hay muy poca... Pues muy pocas personas. Muy poca vigilancia por acá. Y pues bueno, amigos. En teoría... Este es el lugar ideal para poner a prueba nuestra luz. Vamos a ver los niveles. Segundo... Tercer nivel. Chequen cómo se ilumina la vía, amigos. Esto está bien loco. Los árboles también. Y aquí tenemos otro nivel. Amigos, no es por nada, pero... Creo que algunos carros me van a odiar... Por esta potencia de luz que estoy manejando. Y bueno, banda. Yo sé... Que no muchos atreven a pedalear por aquí a esta hora. Yo los entiendo. Los comprendo. Y también les recomiendo que no lo hagan. A menos de que sean locales. Conozcan bien la zona. Porque... Anteriormente... Estamos cerca de las vías del tren. Anteriormente existían grupos... Pues de inmigrantes. No sé la nacionalidad. Pero este pequeño grupo se dedicaba... A robar bicis. Obviamente lo hacían... Como lo he dicho en grupos... De tres o cuatro personas. Pero era muy cerca de aquí. De hecho estamos como a unos 200 metros... En el siguiente puente. Y pues... Este es el consejo que les doy banda. No entren por acá... Si no conocen la zona. Pues bien amigos... El puente donde robaban es aquí. Desconozco si lo siguen haciendo. Desconozco si lo siguen... Vamos a darle amigos. Primero vamos a... Wow... Vamos a ver si hay gente abajo en el puente amigos. Porque... Estos vatos... Lo que hacen es aventarte de la bici. Te caes... Una vez que te tumban... Entre los tres o cuatro... Se llevan tu bicicleta. Este es el puente amigos. Por suerte... El día de hoy tenemos... Buena iluminación. Ahorita no se ve nada. No se ve que haya nadie ahí en medio. Pero... Un tiempo aquí estuvo bien caliente amigos. La verga si está. Si da miedo la neta eh. Pues ni modo. Hay que darle chinga a su madre. Uhuhuuu. Uhuh... 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 Verga... Jajaja... 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 Esto si... Es extremo amigos... Ahhhh... nunca nunca me había dado tanto miedo a cruzar un puente oh fuck amigos perdí todo el aliento oh pues bueno banda ya logré recuperar el aliento eso es bueno vamos a seguir pedaleando esa bajada si estuvo bien extrema chequense este poder amigos pudieron verlo por aquí tenemos estrobos también pues bueno banda como les dije aquí son las vías del tren y pues también como pueden ver amigos aquí es donde se junta la banda que llega de otros países pues banda que les puedo decir así es la vida la gente tiene que moverse ganar dinero lo único malo pues es llegar a otro país hacer maldades estoy seguro que aquí en México también podrían hacer algo chido encontrar un trabajo decente en México no es tan estricto ese tema pero la mayoría de ellos pues está buscando el sueño americano ya saben llegar a los United States y no los culpo pero también hay que respetar a la gente ya que honestamente y me consta que mucha gente los ayuda mucha gente les da alimentos pues toda la gente que llega en los trenes como les digo es una excepción realmente pero aún siento miedo cuando paso por ese puente precisamente por los videos que llegué a ver como algunas personas pues eran despojadas de sus bicicletas con violencia por pequeños grupos como les digo chequense nada más el poder de esta luz o sea pedalear con esta seguridad de que puedes ver hasta una hormiga en el piso si así lo deseas la neta está bien chingón no se los voy a mentir yo creo que es definitivamente la mejor luz que he utilizado y precisamente por eso quise hacer el video para que ustedes conozcan la potencia y puedan también comprar una tenemos un sorteo vamos a regalar una luz de estas más adelantito en el video les voy a decir como como se la pueden ganar pero se van a poder llevar esta luz en caso de que estén viendo este video pues algunos días después o meses abajo va a estar en la descripción los links todos los enlaces para que puedan comprar una tienen envíos a todo el mundo amigos así que está bastante chido eso bien amigos aquí encontré una calle digna de iluminar chequen sin luz y con luz aquí puedo ver prácticamente todas las zanjas todos los desniveles aquí también chequense sin luz con luz esta potencia amigos no la tiene ni obama creo que la parte chida aquí sería que o sea la parte chida es que la seguridad de tu bici aumenta demasiado ya que obviamente los carros te van a ver 50 o 60 metros a la distancia entonces creo que ese es un plus bastante chido la seguridad sobre todo y creo que es por lo que valdría la pena comprar una lámpara como esta y claro ahorita les voy a mostrar otros otras ventajas y otro plus que tiene esta lámpara también pues bien amigos aquí llegamos a la ciclovía todo bien todo nice pero chequense esta banqueta de aquí imagínense esta banqueta sin nuestra super lámpara sería algo así ya vieron muerte segura amigos pero sin embargo eso está bastante chido de hecho me gustaría probarla en terracería llevarme esta bicicleta al rancho amigos ahí es donde valdría la pena ya que hay muchas zanjas piedras vamos a hacer una prueba aquí en este estacionamiento amigos quiero que que vengan para que se den una idea de cómo está la onda chequense esto sin luz y con la luz bueno y también hay que reconocerlo al gobierno de Guadalajara ha hecho una buena inversión en iluminar las calles que bueno para ser sinceros yo creo que eso también puede ayudar a reducir la delincuencia y bueno la verdad es que no se la estoy cromando al gobierno actual pero es algo bueno y bueno banda por acá también la batería pues tiene un doble propósito ahorita van a ver cuál y bueno vamos a ver si podemos cargar nuestro celular con la batería amigos pues bueno aquí estamos haciendo la prueba como pueden ver si está cargando el teléfono este es uno de los plus de los que les hablaba amigos pueden realmente en una emergencia usar pues la batería también como power bank cargar su teléfono esto sobre todo cuando estás en el cerro o en lugares donde es muy difícil encontrar pues una conexión de electricidad bueno banda van a apreciar aquí la potencia de la lámpara vamos a cubrirla antes y después antes y después sobre todo esta esquina especialmente esta esquina amigos hay muy poca iluminación aquí lo cual lo hace el lugar perfecto chequense esta casa abandonada amigos no sé cuánto tiempo lleva abandonada pero siempre ha estado súper obscuro aquí realmente es un auténtico nido de ratas chequen aquí está perfecto para que puedan ver la potencia de estos 3000 luminaires amigos chequen que buena luz vamos a encontrar algo de cenar aquí al fondo se ve un puesto de tacos espero que podamos coronar amigos unos buenos saquitos porque esta pedaleada la neta si me abrió el apetito bien cabrón yo no sé mañana buenas todavía tienes ya vengo ojalá pues bien amigos coronamos esos tacos están bastante buenos están entre Ramos Millán y Juan Manuel aquí en el centro de la ciudad cerca de Chapultepec así que si quieren venir a chingar unos buenos taquitos recomendados por el tío boom ya saben a dónde venir y pues bueno banda el video de hoy estuvo chido la verdad si hasta cierto punto estuvo intenso no esperaba la neta meterme en ese túnel la neta ese no era el plan pero pues ustedes ya saben cómo está la cosa ¿no? de repente uno se aloca y pues a darle además está chido porque muchas personas aún siguen con temor de pasar por ese lugar les puedo decir que pues honestamente yo no vi nada pero si tomen sus precauciones al por toda esa zona la neta si está si es de cuidado de preferencia si salen a rodar pues salgan con amigos y pues nada banda yo creo que va a ser todo ahorita llegando a la casa les voy a explicar cómo va a estar el sorteo para que se puedan ganar una luz de estas y pues básicamente para que le caguen el palo a sus vecinos con esta super luz o incluso le pueden cagar el palo hasta un camionero les apuesto que esta luz es más potente que la luz de un camionero así que va a estar interesante que lo instalen en sus bicicletas la ventaja también es que se lo pueden instalar a cualquier bicicleta amigos mountain bike turismo bmx fixi sobre todo si trabajan de noche creo que es una herramienta muy chingona que todos deberían tener y pues nada banda yo estoy feliz de que podamos hacer este tipo de sorteos en el canal y que podamos darles algo a ustedes a cambio por seguirnos por ver los videos por apoyarnos por dejar esos likes por suscribirse comentar y todas esas cosas pues bien amigos para todos los que llegaron al final del video tenemos una sorpresa para ustedes y es que se van a poder llevar esta impresionante y mega luz a cualquier parte del mundo lo único que tienen que hacer es comentar aquí abajo este concurso obviamente o este sorteo va a ser para suscriptores ya que sería injusto regalárselo a alguien más los suscriptores de este canal son los que se merecen este premio así que si no te has suscrito hazlo por ahí abajo está el botón es gratis recuérdalo y bueno esta lámpara la vamos a enviar a todo el mundo como les acabo de decir lo único que tienen que hacer es comentar abajo el mejor comentario el más creativo es el que se la va a llevar comenten abajo de dónde son de qué país nos ven y por qué les gustaría ganarse esta lámpara ya que lo ideal sería que se la lleve alguien que de verdad la necesite alguien que de verdad diga sabes que yo trabajo de noche no sé pero que de verdad la necesiten porque bueno es un producto de muy alta calidad que realmente valdría la pena que alguien le sacara todo el provecho posible así que The Magic Shine lo va a enviar a cualquier parte del mundo todos pueden participar simplemente comenten abajo denle un like al video y obviamente para mejorar sus posibilidades de ganar pueden seguir a The Magic Shine en Instagram y me pueden seguir a mí también en Instagram envíenme mensaje también por ahí para tenerlos en cuenta y bueno es todo amigos espero que alguno de ustedes se la lleve porque es un producto bastante bueno definitivamente y pues nada que bueno que vieron el video que bueno que lo disfrutaron y nos vemos en el próximo video banda recuerden que tenemos unos unboxing bien chidos próximamente así que estén conectados y nos vemos boom bueno amigos aquí también en el paquete vienen unos lentes bastante cool vamos a abrir la caja y vamos a ver que tal están este es el estuche Magic Shine vamos a ver que hay adentro yeah boy aquí están los poderosos este estilo ochentero está bastante cool amigos polarizados como pueden ver yeah Magic Shine por acá denle like si les gustan estos lentes amigos a mí me encantan están muy chidos los poderosos